La marca de los éxitos El Terrifico en México y USA La marca de los éxitos Jarrito Mix en México y USA La marca de los éxitos Omar Liño Ponce El famosísimo Chanky's Boys Y en la hermosa chica cumbia Y en la música de mi compadre El famoso Jarrito Mix En esa noche súper especial Se llama Aprendí a Besar Vamos a bailar Y aprendí a besar Sabores Sabores Sonidos El Primo y Mar La ríos de adorarnos Era como dice Ritmo Hoy Como dice Aprendí a besar Y contar todos tus cosas Aprendí a amarte Adorarte Organización Barbosa Olé Aprendí a amarte Aprendí a adorarte Y no puedo olvidar Van a la chica cumbia Y ahora aquí estoy Y ahora aquí estoy Y ahora aquí estoy La marca de los éxitos La marca de los éxitos La marca de los éxitos Ya nos acompaña Ya nos acompaña Ritmo La famosa Lulú El Niño 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!